Para que el principito valiente no estaba en su instrumento. Un, dos, tres, un, dos, ¡eh! Un, dos, tres, un, dos, ¡eh! Siempre vamos a estar de la mano en ese cielo del pasado que enterramos el presente. Ya regazos desde el mar de aquellos días de visitas a esos lugares diferentes. Tu infundidad, tu libertad, tu dulzura sin disimular ardiente. Tu sensatez, tu desnudez. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, ¡eh! Tormento que una vez se hizo correr un bebé la venaza. Desplazándonos las venas Caíncia lateral Que deja el mundo transcurriendo Tras del hombre O el lleno Tu inquietud Tu libertad Tu consola sin disipular Adiente Tu sensatez Tu desnudez Tu grito perro Que resbala en la pendiente Tu realidad Tu intimidad La belleza de tu boca No tuviese Con presión Tu bendición Si queda nada para mí Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente